SACANDO HAWA DE LA NOITE SACANDO HAWA DE LA NOITE SACANDO HAWA DE LA NOITE La nieve se derritió, por la sequía se oye aquel dulce murmullo Hice un viaje a Costa Rica, en tiempo de invierno Cayendo agua y calor, que tal extraño invierno Hicimos viaje a Hermosa, un día de domingo I thought I died and went to heaven, que tal hermosa y hermosa Pa'l agua del regadillo, la nieve se derritió Por la sequía se oye aquel dulce murmullo Sacando agua de la noria, en esa hondura te vi Que dulce fue el agua, cuando primero te la di Hice un viaje a La Mosa, bajo Mount Blanca Del cerro San Antonio, Antilope y Pastella Pa'l agua del regadillo, la nieve se derritió En la sequía se oye aquel dulce murmullo Luego hacia el venero, bajo la tierra caminó Esa agua del regadillo, que a mi que ni no se pierdo Y no se pierdo ¡Gracias!